Agradecer a dos emblemáticas instituciones acá de Tacuarembó, como es el Club Estrético Estudiante y CONTA, donde hoy se va a confirmar un convenio de trabajo interinstitucional muy importante para lo que es las primeras experiencias laborales de nuestros estudiantes. Y bueno, todo esto debido al gran trabajo que se ha realizado a través del equipo de la Unidad de Extensión, que tiene como una de las principales finalidades de articular lo que es educación y trabajo y bueno, brindar esa oportunidad a nuestros estudiantes. Obviamente que destacar la presencia de todos, de los directores y subdirectoras de la Escuela Técnica de Tacuarembó, que son parte también de este convenio macro para la región, y obviamente la presencia de nuestra autoridad regional, que es el director Felipe de Vargas. Nada más que para nosotros institucionalmente estos vínculos con empresas públicas, empresas privadas, enriquecen mucho lo que es nuestra institución, dado que el fin de esto es brindar nada más y nada menos que su experiencia laboral, como ya dijo el director, a lo que es lo más importante de nuestras instituciones, que son nuestros alumnos. Hace unos días atrás estuvimos una conferencia, un encuentro de los directores de campus, y donde allí, por ahí, a modo de anécdota, expusimos todo desde nuestra administración lo que se viene generando junto a nuestros gestores de nuestros centros educativos, de los cursos que innovamos, de las escuelas que por ahí hemos abierto, tanto en nuestra región como en otras. Y bueno, y gran parte de este trabajo se da a través de la solidificación y consolidación entre la unidad nuestra de extensión con estas empresas privadas públicas en la cual conveniamos, que son convenios ricos, que por ahí son matices o puntos, que netamente lo más importante para mí, y obviamente que para nuestros gestores, es la proyección y todo lo que es el desarrollo potencial profesional de nuestros alumnos. ¿Cuándo están? Porque las becas de trabajo es cuando estudian, tenemos becas obligatorias, y bueno, ¿y cuándo egresan? Eso para nosotros es más importante, y bueno, y ver un alumno nuestro en una empresa tanto pública como privada, que se desarrolla potencialmente, que bueno, que ya pasa de una beca y muchos quedan consolidados en la empresa y dicen que su carrera profesional la estudió con nosotros, para nosotros es un orgullo y bueno, de gran satisfacción. Nuestra función como unidad de extensión es eso, ese vínculo que tiene, hace cuatro años está funcionando la unidad de extensión, y obviamente estos no son nuestros primeros convenios, tenemos muchos convenios con empresas muy grandes de acá y del medio, y tenemos muy buen vínculo en donde los estudiantes pueden llevar a cabo y poner en práctica todo aquello que aprenden acá en el polo tecnológico, y obviamente van a continuar aprendiendo en esas empresas en donde tienen la posibilidad. Entonces en esta oportunidad los invitamos porque estaba bueno que ustedes conocieran que también los que van a estar escuchando esta nota, que puedan conocer que acá en el polo educativo pueden acercarse, nosotros gestionamos estos convenios de pasantía, como en esta oportunidad es con la empresa Comta y con el club estudiante, que son posibilidades muy importantes para nuestros estudiantes, no solamente de acá del polo tecnológico, sino también de la escuela técnica, de la agraria, porque no solamente gestionamos para el polo, las pasantías son para todos. Obviamente sirven no solamente a los estudiantes, sino que también a las empresas, ¿por qué? Porque tienen beneficios en lo que refiere a la exoneración de impuestos y demás, y entonces en ese sentido le sirve a la empresa y a nosotros no sirve porque al estudiante le sirve la posibilidad de trabajar. También queríamos aclararles que nosotros tenemos lo que son pasantías obligatorias, curriculares, que las tenemos en dos carreras actualmente, una es la carrera de biotecnología, y la otra es una carrera que inició este año y el año que viene van a ser las primeras pasantías que van a salir de esa carrera, que es una tecnicatura en gestión empresarial turística, y bueno, con respecto a eso vamos a tener que generar vínculos con otras empresas del medio para que nuestros estudiantes puedan hacer esa pasantía y poder egresar, porque bueno, ese es un requisito excluyente para que ellos puedan culminar sus estudios. Entonces bueno, comentarles eso, que por un lado tenemos lo que son las pasantías obligatorias, y por otro lado lo que llamamos pasantías laborales, que bueno, son las pasantías, por ejemplo, que van a ser con algunas empresas que ya venimos trabajando, donde los chiquilines tienen esa primera experiencia previa al egreso, pero bueno, no es un requisito excluyente para que puedan terminar sus estudios. Así que bueno, como decía Cecilia, invitarlos a todas las empresas del medio que estén interesadas, que se acerquen, donde podemos informarles de qué manera se generan estos convenios, como lo venimos haciendo con estas empresas.